Bueno, vamos a tratar de compartir aquí. Hola Lidia Centurión, bienvenida. Tratando de compartir pantalla. Gracias. Ahí sí. Ahí sí, ya pueden ver toda la pantalla que tengo, ¿verdad? Estaba tratando nomás de compartir ese medio. Bien. Bien, el impuesto a los dividendos y utilidades, de acuerdo a la ley 6380 de 2019, tenemos solamente siete artículos para analizar en cuanto a la ley, pero tenemos también la resolución, tenemos el decreto y ya sin más preámbulos, sin más dilación, ya vamos analizando punto a punto. El IDU en el hecho generador es importante como introducción al tema principal que son las decisiones empresariales. Tenemos que analizar desde el punto de vista del hecho generador. Hay diferentes hechos que obligan al pago del IDU y dentro de esos hechos tenemos también exclusiones. Y también tenemos sujetos obligados. Hechos y sujetos, hechos que generan y sujetos que están obligados a realizar la retención y hacer también objeto o sujeto retenido. En este sentido, tenemos que recordar que en la obligación del IDU concurren dos sujetos pasivos obligados y estos son el contribuyente, quien es el dueño, consorciado, socio o accionista. Este contribuyente es el que tiene la capacidad contributiva para soportar el impuesto y también está el responsable. ¿Quién es el responsable? Es la empresa que en el decreto 31.10 es denominado EGDUR. Entre las EGDUR existen dos clases. Primero, las que distribuyen conceptos grabados por el IDU. Estos tienen la obligación de retener el impuesto, emitir el comprobante de retención virtual, confirmar la liquidación generada e ingresar el impuesto retenido en tiempo y forma. ¿Cuál es el tiempo y forma? La regla general es si hoy nace mi obligación tributaria, es decir, si se realiza la asamblea o si yo realizo el pago de dividendos, tengo tiempo todo este mes para emitir el comprobante de retención virtual y tengo el mes siguiente hasta el día 13 para ingresar el impuesto en el formulario 526. Sabemos que, adelantándome un poquito al tema, sabemos que de acuerdo a la Ley de Emergencia Sanitaria, para las sociedades anónimas y la sociedad en comandita por acciones, que son las dos sociedades por acciones que tenemos en nuestra legislación civil y comercial, para ese tipo de sociedades se prorrogó o se permite convocar la asamblea hasta el mes de junio, hasta el día 30, la convocatoria. Independientemente de cuándo se realice la asamblea, estas sociedades tendrán tiempo hasta el 31 de agosto, o sea, entre el 1 y el 31 de agosto, para emitir el comprobante de retención virtual y en septiembre van a tener que ingresar el IDU. Ahora, ¿qué sucede si es que antes de ese plazo, entre el 30 de junio y el 31 de agosto, ya realizan el pago? Pues van a tener que emitir el comprobante de retención en la fecha en que paguen y ingresar el impuesto el día 13 del mes siguiente, de acuerdo a las reglas generales de la resolución 31, que es la resolución del IDU que vemos aquí, resolución 31 de 2019. Bueno, entonces están los que tienen la obligación de retener el impuesto, emitir el comprobante de retención virtual y confirmar la liquidación generada, ingresando el impuesto retenido en tiempo y forma. Luego, los que distribuyen conceptos exonerados del IDU, que son nombrados agentes de información, son las EGDUR que están bajo los términos de la ley de Maquila, la de Zona Franca y la ley 60 barra 90. Deben de emitir comprobante de retención al solo efecto informativo, pues no genera pago. Entonces tenemos de dos clases las EGDUR, las que retienen y las que no retienen. Las EGDUR que retienen tienen que ingresar el impuesto, las EGDUR que no retienen generan el comprobante de retención, pero no ingresan ningún impuesto. La información que ellos proporcionan a través de ese comprobante virtual, como agentes de información, es solo precisamente a efectos informativos y de control. Después tenemos el hecho generador del IDU, gira en torno al destino real o presunto que se le dé a las utilidades, dividendos o los rendimientos generados en la EGDUR. Bueno, ¿a qué me refiero con destino real o presunto? El hecho generador del IDU es la puesta a disposición, básicamente o el primer hecho generador es la puesta a disposición o el pago. En la primera línea del artículo 44 ya se encuentra allí. Pero también dentro de los distintos hechos generadores, hay hechos generadores que no precisamente hablan de una realidad económica. Es decir, se presume la distribución si es que hay faltante de caja, se presume la distribución si es que se utilizan los bienes y servicios de la empresa sin contraprestación, se presume la distribución cuando se otorguen préstamos al dueño, salvo que sea una empresa de intermediación financiera y que al mismo tiempo no supere el 2% de su cartera de préstamos. Es decir, por más que no le hemos dado la forma de pago de dividendos, se presume, o sea, es una presunción legal. También se presume que en una reducción de capital o rescate de acciones, lo último, o sea, lo primero que se retira son las reservas, después las utilidades que fueron capitalizadas y finalmente el capital inicialmente aportado. Ahí opera esa presunción legal también sobre el caso de los rescates o reducciones de capital. También se presume que nace la obligación tributaria, es decir, que se pone a disposición o se pagan los dividendos al cuarto mes de cerrado el ejercicio fiscal para las sociedades que no son por acciones y las unipersonales. Y se presume la distribución cuando la sociedad dispone a través de la asamblea la distribución de las utilidades. De hecho, no hace falta esa presunción porque la puesta a disposición ya es un hecho generador del IDU. Entonces, por eso es que digo acá, o que les estoy comentando, que el hecho generador del IDU gira en torno al destino que se le da a las utilidades. Puede ser un destino real, o sea, económicamente se paga o jurídicamente se pone a disposición. Pero puede ser también presunto por algo que expresamente yo no pagué ni expresamente yo puse a disposición. Pero la ley presume su distribución o su puesta a disposición cuando ocurren ciertos hechos puntuales. Bueno, vamos a ver qué comentan aquí los participantes. Valeria Ortiz dice, profe, en la cooperativa se realizó asamblea en marzo, pero se puso a disposición los excedentes a partir de abril, pero luego vino la cuarentena y se prorrogó hasta junio. Puede ser la retención en junio. Bueno, cuando estamos hablando de excedentes de las cooperativas, lo que estamos hablando son de hechos generadores de otro impuesto que es del IRP por exclusión. Las cooperativas están excluidas. Eso es lo que vamos a ver enseguida, enseguida nomás, porque recuerdan que dentro del hecho generador y dentro de los sujetos obligados tenemos también exclusiones y se excluyen las cooperativas, se excluyen las que están bajo la ley de Maquila, zona franca y la ley 60-90. Están excluidos. También se excluyen las mutuales, se excluyen los contribuyentes del simple, resimple. Es decir, en este caso, en particular, como están excluidas del concepto de dividendos y utilidades del IDU, pasan a estar grabados por el IRP, ganancias de capital. Después, Sirle Fallejos dice, Profe, la caja de jubilados bancarios es un agente de retención. La caja de jubilados bancarios es una entidad sin fines de lucro y las entidades sin fines de lucro no distribuyen dividendos. Esto que estamos hablando acá se aplica a las sociedades que jurídicamente tienen obligación, o sea, que tienen la característica de distribuir dividendos. Ahora, si una entidad sin fines de lucro distribuye dividendos y utilidades, va a tener que retener por lo que dice la ley, pero eso también significa que está saliendo de sus estatutos y de su forma jurídica. Es decir, jurídicamente, las entidades sin fines de lucro no deben distribuir dividendos y utilidades porque podrían perder su cualidad o su calidad de entidades sin fines de lucro en efectos jurídicos y tributarios. Entonces, estamos hablando en el contexto de las empresas que tienen el derecho o la característica de generar utilidades y que las distribuyan a sus dueños, socios o accionistas. De hecho, si nosotros consultamos el artículo 44 de la ley, vamos a encontrar quiénes son las EGDUR que califican, ¿verdad?, como tales. Ahora, si las entidades sin fines de lucro lo hacen, van a tener que retener. Pero, como le dije, eso no es parte de sus características. No deberían hacer eso. Marisa Servian dice, este mes se hizo la asamblea de una SA cuando se debió pagar el IDUR y dar alta a la obligación. Si se prorrogó, ¿puedo pagar hasta agosto y en julio ya? Bueno, si es que no pagó, si es que la SA hizo ahora en junio la asamblea, van a tener tiempo hasta agosto para emitir el comprobante de retención virtual y en septiembre tienen tiempo para pagar. Pero si ellos pagan los dividendos y distribuyen económicamente, si ya emiten el cheque y ya se le da a los accionistas, ellos ya van a tener que en el momento que ya ponen a disposición los fondos, el cheque, cuando elaboran el cheque ya tienen que elaborar el comprobante de retención. Es decir, acá lo que rige es la realidad económica del pago por sobre la realidad jurídica de poner a disposición en junio, emitir el comprobante en agosto y liquidar en septiembre. Lisa Larcom dice, las utilidades de los años anteriores, ejemplos 2017, 2018, que ya se pagó en su momento los 5% por distribución mediante formulario 90. Igual debe abonar ahora si se distribuye el IDU. Si es que se puso a disposición antes de la vigencia del IDU y se paga ahora, vuelve a pagar IDU. Artículo 13 del decreto 31.10 habla de eso. Es un pago de 5% y gracias adicional por el ejercicio 2017-2018 que ya se decidió en una asamblea del 2019. Y IDU por el pago, por el lado del pago le va a entrar el hecho generador. Voy a leer una respuesta más, una pregunta más y después ya continúo. Profe, ¿para las SRL no rigen estos plazos? No, rigen para ellos. Solo para las SA y las comanditas en acciones. Cintia Acuña, buenas tardes profesor. Una SRL que distribuye dividendos y utilidades en el ejercicio 2019 deben retener al socio. Sí, una SRL que distribuye en dividendos y utilidades deben retener al socio. ¿Con qué formulario? El 526. Eso vamos a ver unos ejercicios más adelante. Alejandro, voy a tomar Alejandro Domínguez para la siguiente tanda. Entonces, ¿quira en torno al destino real o presunto que se le da a las utilidades? Y son estos hechos generadores. Puesta a disposición pago puesta a disposición pago reducción o rescate de capital y presunciones. Estos son los hechos generadores que encontramos en el artículo 44 de la ley. Cuando yo pongo a disposición significa que la asamblea decide la distribución o cuando las SRL hacen su acto de reunión de socios y dicen que vamos a distribuir los dividendos o las utilidades y las demás entidades que no están obligadas a realizar asamblea incluyendo las unipersonales independientemente de que el dueño retire o no se va a considerar en forma presunta que en abril ya distribuyó los dividendos. El pago es el acto por el cual se entrega los bienes del activo como pago por las utilidades. Uno es la puesta a disposición es algo más bien jurídico es algo más bien de trasladar la propiedad de las utilidades hasta antes de ese hecho las utilidades correspondían o pertenecían a la sociedad porque formaban parte de su patrimonio es decir de patrimonio neto pero cuando se pone a disposición hay un cambio se pasa de resultados del ejercicio resultados acumulados se pasa se transfiere a un pasivo que se llama dividendos a distribuir entonces hay un hay un acto de disposición de traspaso de propiedad de la sociedad al accionista eso es lo que se llama puesta a disposición y el pago ya es la consumación del hecho de entregar esos bienes reducción o rescate de capital es cuando se reduce el capital de la empresa o sea una cosa es reducción de capital y otro rescate de acciones cuando hablamos de reducción o rescate de capital lo que decimos es que el capital de la empresa se reduce porque se distribuye a los socios o porque se reembolsan a los accionistas sus acciones y eso es lo que sería el rescate de acciones cuando se le reembolsa a los accionistas sus acciones se considera distribución a todo lo que se abone a los mismos excepto el capital inicialmente aportado artículo 2 del anexo 31 10 último párrafo excluye al capital inicialmente aportado del hecho generador del IDU y las presunciones que hay de tres tipos que son otorgamiento de préstamos al contribuyente del IDU con la excepción de las otorgadas por empresas del sector financiero pero que no superen el 2% de su cartera de préstamos ¿qué significa esto? que por el solo hecho de que mi estado financiero figure préstamos al dueño socio o accionista ese hecho ya es generador de IDU por presunción solamente se van a salvar las empresas que sean del sector financiero pero toda vez que no superen el 2% de su cartera de préstamos así que esa es la situación de la cuenta préstamos al dueño socio o accionista también cuando hay un faltante de dinero superior al 10% de la cuenta caja que figura en los estados financieros o sea que en un proceso de control y fiscalización si se hace una reconstrucción del saldo de la cuenta caja y resulta un faltante de dinero superior al 10% se va a considerar como distribución esto suele pasar muy a menudo el faltante o la caja abultada en realidad hay muchas causas pero la la más frecuente es para no llevar a gastos no deducibles se lleva el monto se lleva a caja no más es decir me traen una factura mal confeccionada o una factura que yo no puedo usar ni el gasto ni tampoco puedo usar el IVA crédito fiscal pero ya salió la plata entonces yo revierto no más si se toco la cuenta corriente revierto no más le doy salida a banco cuenta corriente y le doy ingreso a caja como si fuera que yo efectivice un cheque a efectos de pagar gastos de la empresa a rendir entre comillas puede suceder esa situación para que se genere el faltante de caja hay varias otras realmente pero yo creo que esta es la más frecuente suele haber también faltantes de caja monstruoso cuando la escritura de constitución de la sociedad dice se integra el 100% en efectivo y al momento entonces vos tenés caja mil millones a capital integrado mil millones y no existen esos mil millones en realidad que se integró muchísimo menos pero como están así en los estatutos en el acta de constitución de la sociedad no queda de otra que registrarlo de esa forma y ahí se genera un problema bastante engorroso para solucionar hacer ese saneamiento de la cuenta caja tendría uno que hacerlo por distribución de dividendos o tendría que hacerlo por reducción de capital para poder subsanar el problema de la caja abultada cuando los estatutos mismos están mal que no coincide con la realidad después la otra presunción es retiro de fondos disposición de los bienes o servicios de la empresa pago de gastos personales del contribuyente del IRE y de sus familiares este también es uno de los tres hechos generadores por presunción qué significa retiro de fondos cuando el dueño de la empresa utiliza la chequera o el socio o accionista utiliza la chequera de la empresa para pagar para retirar plata y pagar sus gastos es decir el retiro de fondos es el simple hecho de disponer de la chequera disponer del dinero de la caja de la recaudación y que no haya ningún tipo de rendición que no haya ningún tipo de rendición disposición de los bienes significa cuando alguien agarra el auto de la empresa y lo utiliza como si fuera propio para sus propios usos particulares o cuando lleva la computadora de la empresa que está en el activo de la firma lo lleva y lo utiliza para uso personal bueno voy a continuar también tenemos el pago de gastos personales del dueño es decir cuando me traen facturas del colegio de mi hijo me traen la factura por el viaje a Disneylandia me traen la factura por la cuota de tecondo de mis familiares entonces ahí tenemos un hecho generador por presunción y para eso se tiene que emitir un comprobante de retención virtual por presunción una categoría especial de comprobante de retención es y dentro de las exclusiones tenemos como les dije hace rato al inicio tenemos exclusiones dentro de la categoría de hecho generador tenemos exclusiones aquí y tenemos exclusiones dentro de la categoría de sujetos obligados ambos en ambos casos hay exclusiones la exclusión de carácter objetivo se refiere al hecho generador explico esta parte y después leo otra vez las consultas de los colegas bueno las 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 exclusiones de carácter objetivo tienen que ver con el hecho que está siendo excluido del hecho generador del IDU y lo primero que tengo aquí es constitución de reservas cuando yo establezco una reserva eso no es hecho generador del IDU es decir está excluido la reserva legal está excluida no es hecho generador es decir no me voy a poner a hacer un comprobante de retención por establecer una reserva legal que es el 5% de los resultados del ejercicio luego de la provisión del IDU hasta alcanzar el 20% del capital suscripto y también las reservas facultativas constituir reservas facultativas también está excluido del hecho generador o en este caso está excluido de la base imponible más precisamente es decir no está grabado cuando está excluido de uno de los elementos directamente no está grabado y las reservas dispuestas por el órgano competente asamblea de accionistas o reunión de socios puede disponer que las utilidades vayan a este tipo de reservas de manera total o parcial cuando exista una razón que la justifique y acá seguramente van a tener preguntas voy a leer había quedado en Alejandro Domínguez que iba a comenzar dice Alejandro hice asamblea el 8 de junio se decidió distribuir tengo hasta fin de mes para retener bueno si es que pagaste ya en junio si tenés hasta este fin de mes para retener pero si es que todavía no pagaste a los accionistas tenés tiempo para emitir el comprobante de retención hasta el mes de agosto y pagar la retención formulario 526 hasta septiembre Griselda Carvalho dice profe buenas tardes si ya se puso a disposición dividendos 2012 al 2018 pero no se paga ni cancela por el tema de flujo de caja pero se va pagando de a poco año a año cuál es el proceso a seguir bueno el el caso que estás mencionando Griselda está previsto en la en la en el decreto 31 10 artículo 13 aplicación del ido en el tiempo si en el 2019 pusiste a disposición los dividendos pero se paga cuota a cuota vos en primer lugar pagaste el irasis adicional 5% por el total por el total que se puso a disposición después en el año 2020 seguís pagando los dividendos que ya pusiste a disposición en el año 2019 que va a suceder vas a tener que emitir un comprobante de retención por cada cuota que le vas pagando a los socios si si la cuota es de un millón mensual y este mes Gustavo González le toca ese un millón bueno un comprobante de retención por un millón y así a cada uno de acuerdo a la cuota que le vaya tocando esto va a estar grabado por el IDU este año que va a suceder Griselda si el pago de las cuotas de 2012 al 2018 continúan hasta el 2021 que va a suceder Griselda va a suceder que ya no se va a emitir comprobante de retención IDU sino que se va a emitir comprobante de retención de IRP por qué porque el artículo 13 del decreto 31 10 habla de eso que durante que cuando se puso a disposición antes de la vigencia del IDU pero el pago se realiza durante la vigencia del artículo 142 de la ley 6380 va a generar obligación de IDU de retener el IDU el artículo 142 habla acerca de que durante el primer año de vigencia la retención del IDU va a corresponder el 5% para residentes y 10% para no residentes la vigencia de ese artículo es el año 2020 y cuando pase al 2021 y sigan pagando esos dividendos de años ante y ante anteriores esto va a generar obligación de IRP para residentes e INR para no residentes Ramona Amalia dice en el acta de asamblea se menciona que se paga los dividendos cuando haya disponibilidad de fondos se puede pagar hasta agosto y pagar el impuesto antes del 31 de agosto si es que ustedes tienen para pagar ya antes antes de agosto vamos a suponer que en julio paguen los dividendos y ya tienen que emitir el comprobante de retención en julio y pagar en agosto el formulario 526 por las retenciones efectuadas por el acto de pagar no hace falta hacer acta de directorio no hace falta porque ya la asamblea dijo que se tiene que hacer y se tiene que cumplir no más cintia cuña dice cómo se puede solucionar ese inconveniente que se realiza un estatuto donde dice aportó y en verdad no existe bueno tenés dos alternativas que yo veo uno es distribuir el exceso de caja que te puede salir te puede te puede desangrar hasta el alma porque muchas veces dicen mil millones y vos tenés apenas 100 millones y 900 millones si vas a reducir esos 900 millones como distribución va a pasar dos cosas una es que no vas a tener para pagar el IDU por esos 900 millones y dos que no vas a tener resultados acumulados que cubran ese monto cuál es la otra salida entonces hacer reducción de capital reducción de capital significa modificar los estatutos para bueno no necesariamente poder hacer una parte rescate de acciones rescate de acciones para que los accionistas devuelvan las acciones y la empresa les reembolse el importe de sus acciones teóricamente para reducir el monto de la cuenta caja pero si aún así no se puede resolver con eso la otra opción es hacer una reducción de capital el capital que era de mil que te bajen por ejemplo a 200 millones y de todos modos van a tener que hacer el proceso de grabar el IDU por los resultados acumulados primero o por las reservas que están en tu balance vas a tener que distribuir primero y por último queda fuera del cálculo del IDU el capital inicialmente aportado este es un procedimiento bastante complejo Elena Moreira dice lo que ocurre es que suele haber resultados acumulados que nunca se distribuyeron eso se puede capitalizar si se puede capitalizar el problema nomás es que muchas veces los resultados acumulados no condicen con los activos que se encuentran en la empresa vos puedes capitalizar todos los resultados acumulados pero si tienes faltante de caja por un lado vas a subsanar resultados acumulados pero si tienes faltante de caja si tienes caja adultada y si es mucha mucha la cuantía esto puede hacerle a esa persona candidato para una fiscalización puedo bajar mi caja por diferencia de caja pagando el 5% de IDU si así es hasta acá voy a leer después voy a continuar hasta Nilda González dice profe yo soy nueva en esto es la primera vez que voy a distribuir utilidades de SA cuáles son los pasos básicos Nilda voy a hacer el ejercicio y ahí en ese excel que les voy a compartir están los pasos que hay que hacer bueno entonces ah este Shirley hace rato he visto ese reservas facultativas que razón justificativa puede ser para generarse las reservas facultativas les cuento en la ley civil nuestro código civil no hay nada que lo limite o no hay nada que lo establezca así en forma expresa tampoco nuestra ley tributaria solamente la ley tributaria dice que las utilidades destinadas a reservas facultativas y las reservas legales están excluidas de la base imponible es decir no están grabadas ahora de acuerdo a la doctrina de acuerdo a recomendaciones de estudiosos en materia societaria las reservas facultativas siempre tienen que tener un propósito tienen que tener una razón que las justifique y en este año muchas empresas tienen bastantes razones para no distribuir sus dividendos porque sus recaudaciones bajan y sus costos fijos permanecen prácticamente invariables ¿por qué razón? por el motivo de la pandemia estamos teniendo reducciones drásticas en los niveles de ingreso empresas que bajaron al 40% sus recaudaciones pero tienen que seguir pagando la nómina tienen que seguir pagando alquileres hasta este junio nomás se tiene en la ley de emergencia la posibilidad de estar atrasado en el pago de las cuotas de los alquileres sin que eso genere obligación de es decir derecho por parte del locador para para desalojarlo pero a partir de julio otra vez ellos van a tener derecho a desalojar a sus inquilinos si es que no le pagan los alquileres así entonces una razón justificativa para llevar las utilidades los dividendos a reservas facultativas es el hecho de no distribuirlas para poder hacer frente a las contingencias o los problemas económicos agarrados por la pandemia bueno capitalización también está excluido del hecho generador significa llevar las utilidades acumuladas o del ejercicio a capital incluye el proceso de capitalización incluye o implica la entrega de acciones a los accionistas o la entrega de cuotas a los socios y cuando se trata de SRL realizar modificación de estatutos también capitalización para empresas unipersonales equivale a reinversión en realidad ni en la ley ni en la reglamentación está definida lo que es reinversión pero reinversión de acuerdo a lo que vamos a analizar un poquito más adelante se puede entender e interpretar como capitalización lo vamos a explicar un poquito más abajo en el material también está excluido del hecho generador los beneficios adicionales que se refieren al porcentaje que la empresa distribuye a sus empleados dependientes como parte de un régimen de beneficios que la empresa se tiene que acoger a ellas por dos años consecutivos y para la empresa va a constituir un gasto deducible y para el empleado va a ser un ingreso exento para el IPS pero grabado para el IRP servicios personales también tenemos bonos de participación de las utilidades de la empresa para el personal de la sociedad después tenemos las exclusiones de carácter subjetivo se refieren a qué entidades qué personas se encuentran exentas o se encuentran excluidas del IDU entre ellos tenemos las cooperativas que hace rato mencionó una de las colegas que la cooperativa puso a disposición pero todavía no pagó los excedentes bueno en realidad como les dije eso está fuera del campo del IDU por exclusión y cae en el campo del IRP ganancia de capital la misma cosa que las mutuales después tenemos los contribuyentes del IRE simple y RESimple están excluidos ellos no están afectados por el IDU en carácter en carácter de de responsables o EGDUR no van a retener al dueño de la empresa también las sociedades simples salen del ámbito del del IDU para entrar a lo que es IRP van a retener IRP no IDU las sociedades simples después tenemos las exclusiones de carácter mixto que se refiere a en primer lugar estos sujetos van a estar excluidos van a estar excluidos de 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 retener IDU como EGDUR pero siempre que hay una condición eso es lo que se llama carácter mixto de la exclusión la maquiladora está excluida siempre que lo que distribuya provenga del contrato aprobado en virtud a la ley 1064 entonces depende de lo que distribuya para que esté excluido si una parte proviene del contrato de sus dividendos proviene del contrato aprobado en virtud de la ley 1064 esa parte está excluida pero la otra parte que proviene de otras actividades que no están bajo el beneficio de la ley entonces esa parte va a estar grabada por el IDU va a tener que efectuar la retención también los beneficiarios de la ley 60 están excluidos de efectuar retención pero siempre que lo que ellos distribuyan provenga de programas de inversión autorizados es decir ellos los de maquila zona franca y ley 60 son son EGDUR también pero en carácter de agente de información no retienen ellos no retienen pero si emiten un comprobante de retención como agentes de información aquí vemos los de zona franca también cuando realizan actividades en el marco de la ley 523 las estructuras jurídicas transparentes cuando actúen en carácter de administradora de los bienes de un tercero pero la estructura jurídica transparente va a ser EGDUR si distribuye dividendos de utilidades a sus socios accionistas y van a ser también contribuyentes si es que son accionistas de una de una sociedad anónima por ejemplo después tenemos este otro tema nacimiento de la obligación tributaria pero vamos a volver a leer lo que los colegas están preguntando me quedé me quedé acá en reserva facultativa Nilda González dice en qué caso se hace la retención en la distribución de utilidades bueno cuando la asamblea dispone la distribución o el órgano competente de la sociedad se hace la retención también cuando la empresa unipersonal paga al dueño sus utilidades se hace la retención o cuando llega el mes de abril y no se hizo ninguna determinación no se tomó ninguna decisión sobre el destino de las utilidades en la unipersonal y también en la sociedad las SA no tienen esa expresamente en la ley no tiene esa determinación que para el cuarto mes del cierre del ejercicio fiscal se va a considerar que sus utilidades se pusieron a disposición lo que dice sobre las SA es que cuando la asamblea decida ahora bien ellos tienen la limitación del código civil para hacer la asamblea como cualquier otra sociedad anónima o de acciones tienen la obligación de hacer la asamblea máximo hasta abril pero eso es mi parecer que no implica que su nacimiento de la obligación tributaria sea necesariamente abril su obligación tributaria va a nacer cuando la asamblea decida ahora la sanción que ellos tengan por parte de la abogacía del tesoro la sanción administrativa de acuerdo al decreto 1295 que modificó el decreto 9043 eso es otra cosa a mi parecer se pueden opinar de otra forma pero yo entiendo que los que tienen limitación para el cuarto mes del cierre el ejercicio fiscal son las srl y las que no tienen la obligación de realizar asamblea y las unipersonales las sa y las en comandita por acciones en cambio es un nacimiento está directamente relacionada con y exclusivamente con su asamblea independientemente de lo que diga el código civil eso tiene su sanción por parte de las normas relacionadas a la abogacía del tesoro pero no es expresamente el nacimiento de la obligación tributaria en el mes de abril como si lo es para la srl y las unipersonales bueno después Jessica ¿cuáles son los motivos para crear reservas? este ya está no no está porque hay acá algo nuevo dice Jessica ¿cuáles son los motivos para crear reservas facultativas? ¿se puede realizar en la unipersonal? no la unipersonal no puede crear reservas eso es para las sociedades eso está en la ley del comerciante que dice que las sociedades pueden crear reservas facultativas las unipersonales lo que pueden hacer es capitalizar eso es todo lo que pueden hacer ¿cómo se documenta si es afirmativa la la RTA no sé qué es RTA reserva seguramente si estamos hablando de sociedades por acciones a través del acta de asamblea y srl a través de un acta de reunión de socios y dice el decreto 3110 que eso se tiene que protocolizar y si estamos hablando que implica modificación de estatutos y todo eso se tiene que hacer todo el procedimiento en la abogacía del tesoro si es solamente emisión de acciones se va a tener que emitir las acciones registrar el beneficiario final y todo eso en un plazo de 12 meses también Sofía dice si di de alta la obligación ido en marzo pero ahora encontré un hecho generador por presunción en enero ¿cómo hago para declarar bueno si encontraste un hecho generador ahora ahora tienes que emitir el comprobante de retención emitir el comprobante de retención y se declara automáticamente en el formulario 526 que va a vencer el 13 de julio ¿qué pasa dice Nancy Godoy si los socios facturan remuneración a crédito para no retirar utilidades como eso es remuneración a crédito para no retirar es decir honorarios ¿qué pasa si los socios facturan honorarios? bueno tendría que haber un principio de causalidad ahí si los socios son personal superior tienen que emitir su factura pero en este caso siempre siempre tiene que haber un principio de razonabilidad detrás de todo ello porque hay un vamos a decir así un precio de mercado que se puede tomar como vamos a decir como parámetro como regla como medida porque si estamos hablando que se distribuyen 100 millones de dividendos o sea no es que se distribuyen 100 millones de dividendos se atribuyen 100 millones de honorarios cuando la realidad de la empresa dice que no están condiciones para poder entregar ese tipo ese nivel de honorarios bueno entonces acá algo anda mal diría Santiago González entonces hay un principio también de razonabilidad que hay que tener en cuenta cuando se hace ese tipo de cosas bueno continúo después hasta desde donde me quedé decimos entonces en el otro tema que vamos a entrar ahora nacimiento de la obligación tributaria artículo 44 de la ley decisiones societarias e instrumentación acá entramos en el en el tema que nos trajo hasta hasta aquí el artículo 44 dice cuando se considera devengada o nacida la obligación tributaria eso significa que a partir de ese momento debe generarse el comprobante de retención virtual idu dicho de otra forma este artículo determina en qué momento las utilidades dividendos o rendimientos son puestos a disposición del dueño consorciado socio o accionista bueno entonces en primer lugar nacimiento de la obligación tributaria tiene que ver con cuando se considera que ocurre el hecho generador cuando es lo que se llama el elemento temporal y eso también nos indica cuando se debe emitir el comprobante de retención virtual y vemos caso a caso para las SA y sociedades en comandita por acciones nace la obligación tributaria y nace la obligación de realizar el comprobante de retención virtual cuando la asamblea disponga la distribución y de acuerdo al código civil artículo 1079 la asamblea deberá ser convocada dentro de los cuatro primeros meses del cierre del ejercicio esa es una referencia que tenemos para cuando se tiene que hacer la asamblea sin embargo la ley de emergencia sanitaria en su artículo 16 dispone que excepcionalmente esta se podrá convocar hasta el 30 de junio dentro de los seis meses en cuanto a las srl y las demás que no tengan obligación de realizar asamblea se considerará primero el plazo previsto en los estatutos y segundo en el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio que pasa si una srl ya estamos en junio y ahora recién se presentó el irasis que pasa si los socios deciden la distribución ahora recién cuando se considera nacida la obligación tributaria se considera nacida en abril y en abril hay que emitir el comprobante de retención es decir hacer ahora el comprobante de retención pero con fecha de abril porque así está en la ley a no ser que a no ser que los estatutos digan que la la distribución de dividendos se va a decidir cuando los socios dispongan o cuando los socios se reúnan para deliberar sobre el punto por ejemplo si expresa de esa forma y dice su pedita al acto de reunión de los socios para discutir el tema de los dividendos ahí si ya va a ser flexible la fecha para las srl porque los estatutos el plazo previsto de los estatutos es la primera pauta que nos dice el nacimiento de la obligación tributaria para las srl y demás de similar naturaleza entonces repito si el plazo dice que los dividendos se pondrán a disposición cuando los socios realicen la respectiva reunión que disponga el destino de los mismos ahí entonces se flexibiliza el nacimiento de la obligación tributaria y se adecua a lo que diga el acta de reunión de socios si los estatutos dicen los dividendos se podrán a disposición o deberá discutirse por los socios a lo sumo hasta el mes de agosto entonces el mes de agosto del nacimiento de la obligación tributaria ahora si es que los estatutos no dicen nada al respecto se va a considerar el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio y para las unipersonales se va a considerar el mes de abril también el nacimiento de la obligación tributaria en ese mes de abril tiene que emitir el comprobante de retención a no ser que las utilidades se hayan reinvertido en la empresa y a partir de acá ya vamos a lo que es decisiones del dueño de la empresa voy a leer algunas consultas desde donde me quede Verónica dice si una sociedad capitaliza sus dividendos tiene que inscribirse como ECDUR si ya se bueno en realidad la inscripción como ECDUR no existe una retención perdón no existe una inscripción como ECDUR la ECDUR ya es por naturaleza porque es una entidad generadora de utilidades dividendos y rendimientos lo que tiene que hacer es dar de alta a la obligación 726 retenciones virtuales IDU y solicitar timbrado de retención virtual IDU Lidia Centurión para las SRL se realiza la retención IDU para los socios si las SRL las SA y todas las empresas que tienen dividendos y utilidades que se distribuyan sea unipersonal sea SA sea SRL sean comandistas por acciones sean sociedades como sociedades sociedades capital industria sociedad colectiva etc. Lisa Larcón dice profe en el comprobante de retención dice modo de pago si la empresa no dispone de dinero para pagar utilidades pero para cumplir con la SED ya se debe retener el 5% y abonar que ponemos en esa parte del comprobante de retención buena pregunta porque el comprobante de retención no dice nada al respecto no hay una pestaña que te diga pago diferido o pago no realizado o opciones similares o opciones similares no existe ¿qué podemos hacer? tenemos que emitir el comprobante de retención como sea yo le pondría caja no es la realidad no es la verdad pero no es nuestra culpa porque el formulario es decir el comprobante de retención no previó el hecho de que todavía no se paguen los dividendos tampoco puedo poner banco en cheque perdón porque ahí me pide banco y me pide el número de cheque ¿qué pasa si yo voy a pagar en cuotas? y emito varios cheques tampoco está prevista esa situación así que yo llevaría caja no más Miriam Esperanza Ramírez pregunta si el capital no es suficiente para solucionar el exceso de caja bueno en realidad tu caja vas a tener que hacer distribución de dividendos suponiendo que tenés capital 200 millones y caja abultada tenés 500 millones no vas a poder reducir tu capital te vas a quedar sin capital en realidad vas a tener que hacer por distribución de dividendos únicamente Sonia Valiente pregunta qué ocurre si se paga a los socios más del monto de la utilidad del ejercicio se considera como un anticipo del ejercicio en curso bueno vamos a analizar primero por el lado de lo que establece la ley del comerciante esta dice que no se pueden distribuir dividendos sino de acuerdo a utilidades realmente realizadas y en base a ejercicios cerrados entonces eso está en contra de las normas del código de comercio la ley del comerciante pero sabemos que esa es una práctica común entonces qué se hace en ese caso si ya no tenés resultados acumulados para distribuir y ya anticipar los dividendos vas a tener que vas a darle salida a tu banco o caja y vas a tener que debitar una cuenta de crédito es decir algo así como anticipo de dividendos por ponerle un nombre en tu cuenta del activo y vas a tener que emitir el comprobante de retención virtual en el momento en que realizas ese anticipo de los dividendos ahora como eso está en contravención en contra de las normas del del código de comercio eso es una situación peligrosa porque ahora con este tema del COVID si se va a la quiebra esa empresa si llega a caer en cesación de pagos se puede dictaminar por parte del juez una quiebra dolosa por esa situación así que mucho cuidado con ese tipo de prácticas y después cuando cuando las cuando se generen las utilidades se generen las utilidades y se decida por asamblea ahí en ese caso como ya se pagó IDU por esa porción simplemente ya se le revierte el crédito de la cuenta de la cuenta anticipo de dividendos se le da salida y se le se le debita a resultados acumulados entonces ya no debería volver a generar obligación de IDU ese acto porque ya pagó IDU en su momento después Jessica Villagra dice las reservas facultativas pueden generarse en una unipersonal ¿cuál sería la documentación volviendo acá lo de Sonia Valiente lo que acabo de decir último esa es una situación como no está prevista en la ley es una situación contingente también porque el IDU graba la puesta a disposición si es que se puso si es que se hizo ese anticipo de dividendos por asamblea si se hizo por asamblea entonces ya se puso a disposición y ya se pagó luego pero si se hace nomás como un anticipo sin que la asamblea haya dispuesto simplemente el socio dice haceme un cheque por 10 millones a cuenta de dividendos y no hay asamblea de por medio cuando la asamblea trate ese punto ahí ya se genera la contingencia porque el hecho generador del IDU es puesta a disposición o puede ser como dijo pago también pero si la asamblea que es el órgano que puede disponer de las utilidades ahí se va a generar un problemillo un problemillo porque se va a considerar ese anticipo se puede considerar no digo que sea así se puede considerar eso como un anticipo que proviene de una disposición o presunción sería más bien entonces es una situación contingente si van a hacer ese tipo de cosas háganlo por asamblea las reservas facultativas pueden generarse en una unipersonal no no se puede eso es para las sociedades profe por cada pago que se debe emitir por cada pago se debe emitir comprobante de retención bueno este este comprobante de retención por cada pago solamente se va a dar cuando la asamblea del 2019 ya dispuso la distribución de los dividendos y yo sigo pagando en el 2020 por ejemplo en enero se me pagó una cuota de un millón febrero un millón marzo un millón hasta junio y ahí se cancelan los dividendos ahí en ese caso nomás me van a hacer un comprobante de retención por cada cuota pero si la asamblea del 2020 decide la distribución de los dividendos en cuanto haya disponibilidad ahí no hay un comprobante de retención por cada cuota se hace un comprobante de retención por el total porque ya estamos dentro de las reglas las normas del IDU y va a ser por la puesta a disposición total esa sería la regla si va a generar Valeria Ortiz pregunta va a generar multa si hacemos con fecha de abril si va a generar multa pero eso es lo que dice la ley si vamos a hacer lo que dice la ley hay que hacer con fecha de abril si hace con fecha ahora de junio esperemos que esperemos que dice la SED si si requiere una reliquidación o anulación de ese comprobante de retención y reconfeccionar con fecha de abril es un riesgo que algunos van a querer asumir seguramente Noemí Rodríguez dice si una empresa de ese RL aún no tiene movimiento no hay una pregunta ¿qué pasa? ¿cuál es el procedimiento si no tiene movimiento? y si no tiene movimiento no hay resultado si no hay resultado no hay IDU a no ser que Noemí a no ser que esa RL caiga en algunos hechos de presunción ¿cuáles son los hechos de presunción? cuando se utilizan los activos de la empresa por parte del dueño o socios para usos particulares ahí si va a caer en presunción o si se usa no hay movimiento si se usan los servicios también si se trata de una empresa que se dedica a alquileres si en vez de alquilar el dueño lo usa y no hay movimiento por el hecho de que esté usando el activo de la empresa se va a considerar se va a considerar también distribución de dividendos bueno y en el caso de que una SRL decida capitalizar sus utilidades también tienen tiempo de un año para realizar sí así mismo tanto las SA como las SRL y todas las sociedades que sean de este tipo SA y de SRL tienen un año de tiempo para realizar todos los trámites que le correspondan las SA tienen tiempo para emitir sus acciones nominativas y comunicar a la abogacía del tesoro un año y si tienen que modificar estatutos todo eso incluido más beneficiar al final hasta un año y las SRL normalmente el 99,99% van a tener que modificar sus estatutos solamente no van a modificar sus estatutos aquellos que están dentro de ese periodo de dos años entre que se constituyeron y tienen que completar su aporte su integración de capital en efectivo en ese caso yo creo que entraría si entra para la capitalización la integración dentro de ese plazo no necesitarían modificar sus estatutos pero caso contrario en el resto la infinidad de los casos las SRL van a tener que modificar sus estatutos bueno voy a continuar acá después porque tenemos también algunos ejercicios no vamos a dar todos pero por lo menos si vamos a dar vamos a dar algunos que nos den las ideas del proceso en general de cómo calcular la base imponible cómo realizar el comprobante de retención y cómo es que se genera la declaración jurada decisiones del dueño de la empresa unipersonal las decisiones empresariales comenzamos acá la persona física tiene a su cargo decidir qué hará con las utilidades generadas en la empresa esas decisiones es recomendable instrumentarla en una nota escrita por el dueño de la empresa donde manifiesta la decisión tomada por el mismo la cual debe constar en notas a los estados contables esto que le estoy diciendo acá está acá abajo un formato que después cuando se comparta el enlace de youtube van a adjuntar los materiales también como suelen como siempre se hace en los talleres fideconvergencia aquí les traigo un modelo de nota que se puede utilizar donde el dueño de la empresa unipersonal le dice a su contador le informa su decisión respecto a los resultados cerrados al 31 de diciembre del año anterior y con respecto a eso en este ejemplo dice respecto al destino de las utilidades no asignadas de los ejercicios anteriores mi decisión es la siguiente distribuir las utilidades del ejercicio tal distribución parcial de los resultados no asignados por importe de tanto capitalización parcial de los resultados no asignados por importe de tantos y la misma la capitalización obedece a la necesidad de realizar emprendimientos de ampliación de refacción de local comercial construcción de un nuevo depósito local de vendas hacer frente a una importación importante etcétera etcétera es decir esta es una recomendación repito no es que esto está en la ley ni en la reglamentación para que la empresa pueda argumentar por qué no distribuyó los dividendos de este año y va a decir yo no distribuí porque decidí no descapitalizarme porque este año hubo un bajón pronunciado en las ventas por el problema del COVID o porque yo en el año siguiente pensaba realizar una importación porque yo pensaba ampliar mi depósito comprar mercaderías en una importación etcétera y el modelo de las notas de los estados contables que les mencioné que tiene también que constar ahí repito esto no está en ninguna reglamentación no está en ninguna norma pero es una recomendación para que el contador en primer lugar se pueda documentar de qué hacer y para que uno tenga con qué argumentar después ante la requisición o el requerimiento de datos de la administración tributaria nota los estados contables financieros nota X resultados los importes consignados en este rubro del patrimonio neto será asignado conforme a nota del propietario de la empresa unipersonal de fecha tal de acuerdo al siguiente cuadro la cuenta tal su destino distribución la cuenta tal su destino distribución resultados no asignados su destino capitalización esto es lo que está aquí en cuanto a decisiones societarias el dueño de la empresa unipersonal puede decidir retirar las utilidades en cuyo caso deberá emitir el comprobante de retención a su nombre y pagar el IDU dentro del plazo que establece la reglamentación y dentro de este rubro podemos encontrar utilidades del ejercicio utilidades acumuladas de ejercicios anteriores se pueden retirar parcialmente y parcialmente capitalizar así como se puede capitalizar totalmente no hay ninguna limitación de ninguna índole ni en la ley ni en la reglamentación para que las unipersonales puedan realizar su capitalización pero si hay una recomendación de argumentar apropiadamente para no caer en los casos de presunción porque a veces uno dice bueno tengo resultados acumulados voy a capitalizar no más perfecto pero fíjate bien tus activos si es que reflejan lo que dice tu contabilidad si la caja es real si los créditos son reales si las mercaderías son reales si los bienes de uso son reales todo fíjate porque si bien la administración tributaria no te puede agarrar por el lado de la capitalización te puede agarrar por el lado de los activos y caer en presunción las tres presunciones recuerdan bueno entonces vemos seguimos puede decidir reinvertir en la empresa la reinversión no está grabada en este sentido no está definido lo que es reinversión pero si hacemos la comparación con el tratamiento de las sociedades estas sociedades las sociedades pueden disponer que sus utilidades sean distribuidas sean llevadas a reservas o sean capitalizadas si las utilidades son distribuidas generan obligación de ido eso sabemos bien y lo opuesto a distribuir es capitalizar o llevar a reservas sociedades que hacen capitalizar o llevar a reservas y el lado opuesto a esto es distribuir ahora la unipersonal como les dije hace rato algunos colegas no puede establecer reservas las SA tienen tres caminos capitalizar distribuir o capitalizar llevar a reservas o distribuir pero las unipersonales tienen dos uno es capitalizar o reinvertir perdón capitalizar perdón distribuir o reinvertir dos caminos tienen y ahí es donde yo hago la equivalencia entre reinvertir significa capitalizar porque si para las sociedades no está grabado la capitalización si está grabada la distribución también para las unipersonales la distribución va a estar grabada y la capitalización la capitalización va a estar excluida entonces acá es donde yo hago el la equivalencia entre invertir equivale a capitalizar porque eso es lo único que está excluida de la obligación de IDU para la empresa unipersonal termino lo de la unipersonal después sigo leyendo las preguntas entonces en conclusión la unipersonal puede capitalizar o puede distribuir así en forma simple y rápida pero debe considerarse además las tres presunciones especialmente el tema de faltante de caja porque es fácil capitalizar para la unipersonal pero lo difícil es arreglar el problema de la caja abultada después puede decidir compensar pérdidas fiscales anteriores de hecho esto es es un requisito legal de la ley 1034 si yo tengo pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y tengo utilidades en este año primero tengo que sanear mis pérdidas anteriores es decir tengo que compensar si el año pasado tuve pérdidas por perdón si el año antepasado tuve pérdidas por 100 millones pero este año tuve ganancias por 200 millones yo tengo que restar 200 menos 100 y la diferencia voy a decidir si capitalizo o si distribuyo ahora una situación problemática es no asignar ningún destino a las utilidades esto no recomiendo para nada porque la no asignación no está excluida del hecho generador pero tampoco está no está no está incluida y tampoco está excluida del hecho generador pero si yo no asigno ningún destino y no digo nada respecto a eso como voy a poder argumentar después que reinvertí eso en la empresa yo tengo que hacer mi exposición del resultado mi exposición del destino que le voy a dar a mis dividendos a mis utilidades tengo que decir expresamente en documentos porque eso es lo primero que se me va a pedir ¿por qué no distribuiste? bueno acá está el documento original y las notas de los estados contables que levanté con mis estados financieros y luego si es que yo no puse eso dentro de mis estados financieros voy a tener que entrar en un proceso en un proceso donde la sed me va a decir reliquide o liquide el IDU por las utilidades no asignadas y yo le voy a hacer un recurso de reconsideración y la sed me va a rechazar y luego yo me voy a ir al tribunal de cuentas ahí puede ser que gane que pierda puedo apelar me voy a la corte suprema de justicia y ni pensar que yo pude haber evitado todo eso si es que yo hacía la asignación de las utilidades a capitalización o a distribución entonces no asignación es una situación contingente muy problemática no recomiendo en absoluto ni para sociedades ni para empresas unipersonales paso a decisiones societarias después de las consultas Natalia Rúa ¿cómo se puede solucionar la caja abultada y resultados que nunca se distribuyeron? en realidad no sabemos qué pasó viene de apertura 2016 ese saldo la forma más fácil es haciendo por distribución lo de la caja abultada y los resultados que nunca se distribuyeron la misma cosa es decir se tiene que hacer un acta si estamos hablando de sociedad acta de asamblea o acta de reunión de socios que deciden la distribución no hay de otra no hay de otra otra forma legal no existe a no ser que haga reducción de capital y por lo menos la porción del capital inicialmente aportado esté excluida esas son opciones que tienes pero siempre se va a tener que hacer por liquidación por distribución de dividendos Ruth Vallejo dice profe puedes indicar nuevamente la reglamentación que indica el momento de distribución de utilidades la ley 6380 artículo 44 ahora si estás hablando de los distintos momentos la aplicación del ido en el tiempo es el decreto 3110 artículo 13 Nilda González dice profe si en su disponibilidad banco tiene un monto elevado también afecta la distribución de utilidades así como caja o solo tiene que ver con la cuenta caja no el tema de bancos si tenés una cuenta corriente eso no es el problema porque la cuenta corriente se supone que tiene que coinciliar el problema está con la caja que no tiene trazabilidad ahí está el problema ahora si vos tenés por ejemplo 100 millones en el banco al cierre de ese ejercicio ya conciliado vamos a decir así pero tu saldo expuesto dice 200 millones y vos no tenés cómo conciliar eso yo la consideraría también la consideraría si no hay conciliación bancaria que explique esa diferencia yo consideraría también una presunción por utilización de bienes de la empresa no por el tema de faltante de la cuenta caja sino por utilización de los bienes de la empresa sin contraprestación porque ya no existe esa plata así que se tuvo que haber utilizado esa plata esa diferencia Lisa Alarcón dice profe las unipersonales que se encuentran en IRE general deciden capitalizar sus utilidades ¿cómo se documenta? debe comunicar a la SED Lisa ya creo que ya respondí esa es tu pregunta con el material en las páginas 5 y 6 ¿y cómo se comunica a la SED? sí las decisiones de los ECDUR se comunican a la SED de acuerdo al decreto 31-10 se tenía que haber hecho en el mes de junio pero salió la resolución creo que era la 52 que dice que se va a hacer excepcionalmente por este año en el mes de noviembre esa declaración informativa en que las ECDUR comunican a la SED la decisión todavía no tenemos modelo no les puedo mostrar porque no existe el formulario todavía en el sistema Cynthia Acuña dice ¿y si genera la retención con fecha de abril para el caso de una SRL generaría multa de recargo? sí sí generaría Elena Moreira o sea si voy a modificar estatuto para una SRL tengo un año de plazo sí un año para modificar todo estatuto para hacer todos los trámites en poder judicial comunicar inscribir los nuevos estatutos en la abogacía del tesoro comunicar el registro de beneficiarios finales hasta ahí no así para distribución de utilidades eso no eso se hace en el momento pero igual hay que tener el acta eso generaría multas si se hace recién ahora para la SRL si los estatutos no dicen otra cosa nace en el mes de abril y en el mes de abril hay que emitir el comprobante de retención virtual ahora aquí Elena un detalle si tu caso es que la SRL solamente decidió capitalizar todas sus utilidades si ese es el caso no hay multa ahí porque no hay retención para generar y no hay pago que realizar ahora sí la escritura o sea que si el acta dice se capitaliza una parte y otra parte se distribuye ahí sí por la parte que se decidió generar pago de dividendos se va a tener que emitir el comprobante de retención va a generar un pago con intereses y recargos Griselda dice profe las utilidades se seguirán facturando ya no no ya no se facturan porque eso es un requisito de la resolución 4 de 2018 que aplicaba al IRP tanto la resolución 4 como la ley creadora del impuesto a la renta del servicio de carácter personal ya están derogadas y rige ahora un nuevo IRP con una nueva ley y nuevas reglamentaciones que no menciona en absoluto los dividendos y utilidades que deben ser facturados no habla de eso ni tampoco las normas del IDU no se emiten o ya no es obligatorio emitir factura por distribución de dividendos después se puede compensar las utilidades con pérdidas anteriores y el saldo llevar a reservas facultativas sí justamente es lo que decía yo en el material que el primer destino es capitalización pero también la otra opción que es algo legal y algo que se tiene que hacer es compensar las pérdidas contables no distribuir ganancias cuando vos tenés vos estás arrastrando pérdidas anteriores eso no se debe hacer se tiene que compensar primero profe si la asamblea se hizo en junio y todavía no se va a pagar recién en agosto se emite el comprobante de retención sí si la asamblea se hizo en junio en agosto se hace el comprobante en septiembre se paga ¿cuándo debe dar de alta la obligación de IDU? en este junio ella tiene que dar alta a la obligación antes que haga su asamblea porque la alta se genera en dos o tres días y si es que haces en el día de la asamblea capaz que no te dé tiempo para que te aprueben y emita estos comprobantes de retención ahora ya soliciten su retención su alta de la obligación 726 ah perdón 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 disculpame yo me estoy me equivoqué porque en en agosto recién se hace la el comprobante de retención está bien hace tu asamblea ahora si no hiciste tu trámite no te angusties porque en agosto recién te negas hacer tu comprobante de retención pero si das de alta ahora no hay drama porque se te va a generar sin movimiento de manera automática el formulario así que mejor nomás que ya hagan ahora y después cuando llegue agosto ya se emite el comprobante de retención nomás ya qué comprobante se utilizaría para contabilizar dividendos todas estas preguntas son muy relevantes y se emite en primer lugar el comprobante de retención Rosana se emite el comprobante de retención y recomendación a efectos administrativos societarios y contables hacerle firmar al socio un recibo de dinero si es posible habiliten un recibo de dinero que sea exclusivo para cobro de dividendos pero que sea un recibo oficial donde diga el total puesto a disposición menos las retenciones y el total neto pagado para qué es eso para demostrar que todos han cobrado porque una cosa es emitir el comprobante de retención que puede ser por un pago que todavía no se realizó a los accionistas simplemente por el hecho de que la asamblea dispuso la distribución y otra cosa es el pago efectivo entonces se recomienda por cuestión societaria para que nadie me reclame nada que todavía no te paguen los dividendos por cuestión administrativa que sería un control de los ingresos y egresos por parte de la administración y por razones contables es decir para contabilizar el pago efectivamente realizado a los accionistas documentar o un comprobante de retención y documentar con recibo de dinero profe en el caso de la srl si se decide capitalizar cuáles son los pasos a seguir primero modificación de esta primero acta de reunión de socios donde deciden la distribución protocolizar ese acta porque en ese acta también se debe decidir la modificación de los estatutos o hacerlo en dos actas un acta donde se decida la distribución y otro acta donde se decida la modificación de los estatutos en los artículos referentes al capital y la emisión de las cuotas Shirley dice profe para la srl protocolizar sería el registro de firma de los socios ante una escribanía no eso que vos estás diciendo es certificación de firma protocolización significa que ese acta se transcriba en una escribanía y luego se registre en el poder judicial la protocolización es una el segundo paso es el registro en el poder judicial antes de eso antes del registro en el poder judicial hay que pedir dictamen a la abogacía al tesoro si le parece que está bien o si está bien para ellos lo que digan es lo que vale luego cuando se tiene el dictamen se registra en el poder judicial y luego se comunica o se publica por tres días los estatutos modificados después se comunica la modificación de estatutos a la SED y se actualiza el registro de beneficiarios finales todo ese proceso por ejemplo vamos a seguir porque si no no voy a terminar primero dar de alta para poder hacer la retención si así es bueno voy a continuar desde Ramón Amarilla porque yo sé que tienen miles de preguntas pero tengo que hablar de las decisiones societarias decisiones societarias estas deben instrumentarse en un acta denominada acta de asamblea ordinaria de accionistas o acta de reunión de socios según el tipo societario las sociedades pueden tomar este camino primero distribuir los socios deben decidir o pueden decidir retirar parcial o totalmente sus utilidades del último ejercicio y las acumuladas de ejercicios anteriores es decir esto significa que parte de ellas pueden quedar en reserva facultativa puede ser legal también reserva legal el 5% o reserva facultativa el resto puede ser parcial o total también por ejemplo puede ser que decidas llevar a reserva facultativa por lo que dice la ley un 5% un 20% llevar a facultativa capitalizar un 25% y un 50% distribuir por ejemplo se puede combinar todas esas opciones pero el punto acá de distribución no es cierto entonces lo no recomendable es dejar sin asignar un destino específico eso no es recomendable puedo decidir llevar a reservas reserva legal o reserva facultativa que este último no tiene limitación expresa ni en la ley tributaria ni en el código civil tampoco dice cuánto tiempo las reservas tienen que estar en esa condición en los estados financieros no hay un plazo ni para ni para perdón no hay no hay nada escrito acerca de plazos ni tampoco de montos ni de porcentajes eso más bien tiene que ver con la realidad económica que está viviendo la empresa puede ser una realidad de recesión extrema como están viviendo ahora o puede ser una realidad que diga no vamos a se decide llevar a reserva facultativa porque se desea adquirir una maquinaria una maquinaria de producción y por ese motivo se va a llevar a reserva facultativa hasta tanto se adquiera tal maquinaria vamos a suponer la maquinaria cuesta 100 mil 10 mil dólares y tus utilidades son de 25 mil entonces vos vas reservando reservas esa plata o ese fondo para comprar la maquinaria y no vas a tocar no vas a distribuir cuando venga la maquinaria ahí vas a decidir capitalizar vas a decidir capitalizar o eventualmente si es que así lo deciden y hay mucha plata puedes decidir esa reserva facultativa distribuir pero la reserva facultativa el punto es que se tiene que tener un destino específico esa es la recomendación porque la realidad tenemos que recordar un principio del libro quinto que dice que se interpreta el hecho generador esto es lo que se llama se llama interpretación del hecho generador en el libro quinto de la ley 125 aún vigente se interpreta el hecho generador no en cuanto a la formalidad en sí sino en cuanto a la realidad económica significa si yo llevo a reserva facultativa pero llevo a reserva facultativa porque quiero comprar una maquinaria pero resulta que nunca compré esa maquinaria y dejé en reserva facultativa entonces si me intervienen me van a aplicar ese artículo que habla acá dice que vos tenías que llevar a reserva facultativa o sea vos llevaste a reserva facultativa porque querías comprar la maquinaria pero jamás compraste ¿qué pasó acá? y no te pueden decir nada tampoco porque todos tus activos están intactos así como está en tu balance en ese caso no va a haber problema pero si lo que yo traté de hacer es evitar el pago del impuesto llevando a reservas pero yo ya hace mucho ya usé la plata ya distribuí ya no están los activos como está mi contabilidad ahí voy a tener serios problemas así que es la recomendación por eso es la recomendación de que tenga un destino específico y que no sea por tiempo indefinido cuando ocurra aquello por lo cual yo reservé ahí tengo que destinar es decir o capitalizar o distribuir si es que tengo si es que la realidad económica de la empresa me permite hacerlo en este año si es que la empresa no está en condiciones de distribuir dividendos ni de pagar IDU por el problema del COVID recomendaría llevar a reservas facultativas y definir el destino de esa reserva facultativa para para hacer frente a el bajón económico producto de la pandemia del COVID-19 una recomendación en caso de que la realidad económica de la empresa no permita distribuir dividendos el otro destino posible es compensar pérdidas contables que ya estuvimos hablando que es netear el rubro de subrubro de resultados resultado positivo menos resultados negativos de ejercicios anteriores y la capitalización que estuvimos hablando ya es el hecho de que la asamblea o el órgano competente decida llevar a capital o acciones o acciones nominativas para los socios y se establece un plazo de 12 meses para terminar la formalización de todos los trámites comenzando por la protocolización del acta que decidió la capitalización parcial o total las sociedades por acciones deben protocolizar el acto y comunicar a la abogacía del tesoro la emisión de las acciones hasta llegar a la comunicación del beneficiario final esto se debe realizar tanto si la capitalización es total o parcial si esta decisión implica modificación de estatutos se realizará el procedimiento establecido para las srl que está descripta en el artículo 15 del anexo del decreto bueno entonces tanto las s a como las s rl tienen esos 12 meses para terminar todos todo todo no asignar destino no es en absoluto recomendable repito no es recomendable entonces las las decisiones societarias tienen que ver con que decida distribuir con que decida llevar a reserva facultativa o con que decida capitalizar dentro de todo esto tengo que considerar mi decisión tiene que considerar la compensación contable establecida o dispuesta por la ley del comerciante y yo lo puedo hacer en forma parcial o en forma total la distribución así como las reservas toda vez que exista una causa en mi realidad económica que así lo exija bueno me quedé acá profe una consulta dice Nilda una empresa sin fines de lucro va a hacer su asamblea debe tener un libro de asamblea con rubrica o como se documenta la asamblea de una empresa sin fines de lucro libros societarios yo creo que ellos no no tienen obligación de rubricar sus libros de asamblea esta pregunta la podemos trasladar a la profesora Vivi si ella interactúa por favor si nos comenta porque ella es la experta en sin fines de lucro pero a los efectos del IDO las entidades sin fines de lucro no tienen en realidad no tienen o no deberían tener nada que ver porque porque las sin fines de lucro no pueden hacer eso no pueden distribuir dividendos correcto gracias profe Vivi dice no tiene obligación de que esté rubricado el libro de actas Gilda Mendoza dice si la empresa unipersonal tuvo resultados acumulados pero en el 2019 se tuvo pérdida tiene resultados acumulados pero en 2019 tuvo pérdida o sea la inversa si el dueño decide capitalizar recién en el 2020 luego de compensar la pérdida se va a poder capitalizar bueno vos podés tener por ejemplo resultados positivos en 2019 y en 2020 tuviste pérdida y hay que hay que compensar la pérdida si hay que compensar no se recomienda de hecho no se recomienda distribuir utilidades sin que se saneen las pérdidas de un determinado ejercicio la ley del comerciante dice las pérdidas anteriores pero yo recomendaría compensar esa pérdida reciente es decir recomendaría compensar eso para que después no haya problemas con el tema financiero de la empresa porque la cuestión es la descapitalización de la empresa siendo que yo me llené de pasivos anteriormente y eso generó una pérdida contable entonces yo recomendaría capitalizar o distribuir pero el neto luego de hacer la compensación Leticia Báez dice ¿en qué resolución o reglamentación podemos ver hasta cuándo tienen tiempo de presentar las asambleas sin multas? bueno las faltas de presentación de asambleas es decir la falta de comunicación de asamblea no tiene multa hay que leer el decreto 1295 que modifica el decreto 9043 y originalmente si tenían multas pero ahora ya no tienen multas solo tienen una sanción administrativa de no poder realizar ningún trámite hasta que se subsane hasta que se subsane o hasta que se regularice la falta de presentación por resultado acumulado se modifica estatutos si es que vas a capitalizar sí y si es que tu capital autorizado si es SA ya no tiene más límite o no tiene más crédito para poder para poder capitalizar Damaris Cataldi dice profe este material podríamos tener el que estás compartiendo sí como les dije en el enlace de youtube van a encontrar todos los materiales eso les va a explicar la profe y después profe se puede dejar dejar a modo de ejemplo de 100 el 90 se decide capitalizar bueno vos tenés 100 tenés 100 y 90 se decide capitalizar y el 10 se puede dejar como utilidad el ejercicio esto es resultados no asignados eso no se puede o sea se puede hacer pero no recomiendo porque dejar como utilidad el ejercicio nomás es no asignar ningún resultado y ahí te van a pedir explicaciones y se te puede armar un un problemilla ahí si es que no haces la capitalización o la distribución o llevar a reserva si estamos hablando de sociedad Valeria Ortiz dice si tengo pérdidas anteriores y este año se tuvo utilidad pero la pérdida sigue siendo mayor no se distribuye no se paga no no se paga se hace compensación de pérdidas contables no tiene obligación de que esté reubricado el libro de actas eso lo dijo la profesora profe cómo se puede hacer si es una SA y todavía no tiene reubricados los libros de asistencia de accionistas libros de actas y los otros libros de sociedad se creó en julio de 2019 híjole eso hay que urgentemente hay que hay que rubricar porque si ahora rubricas tienes tiempo a saber un poquito si ya hiciste todos tus registros beneficiarios finales si es que ya hiciste todos tus registros beneficiarios finales y estructuras jurídicas si no tenés ya hiciste todo canje de acciones no vas a tener nada que comunicar todavía a la abogacía del tesoro este año ya no entonces tus accionistas tienen que tener un acta de asamblea que sea provisorio firmado por ellos puede hacer en word hacer firmar todo pero tener ya iniciar el trámite iniciar el trámite de de rubricación de los libros primero porque tenés que comunicar a la abogacía del tesoro tenés 15 días nomás desde la realización de la asamblea pero si no comunicas no comunicas ellos te bloquean nomás cualquier trámite no te van a cobrar multa después vamos a suponer que allá en agosto tenés tus libros rubricados ahí hace tu acta de asamblea o sea transcribís tu acta de asamblea en ese que está sellado por el judicial y hacerle firmar a los accionistas porque después tenés que comunicar eso a la abogacía del tesoro con todos los los chiches que tiene un acta de asamblea eso yo recomiendo nomás para subsanar no es que algo que así se tenga que hacer y por qué les pido que hagan ya un aprovisorio en Word firmado para que las palabras no se las lleve el viento y en noviembre se tiene que informarle de la decisión de las asambleas yo no sé si el formulario va a pedir o a exigir que se adjunte el pdf del acta de asamblea yo no sé así que para cuando eso ya se tiene que tener todas las rubricas las rubricas realizadas Ruth Vallejo dice en caso de que se decida llevar las utilidades a reserva facultativa se paga algo adicional no reserva facultativa está excluida del hecho generador solamente hay que considerar que sea algo concreto específico por ejemplo que sea por el motivo del COVID-19 que generó pérdidas en los últimos meses y se se decidió no distribuir en razón de prudencia en razón de prudencia palabras similares Marco Miranda dice perdón profe podría repetir donde podemos leer sobre publicación asamblea a la abogacía donde ya no hay multas decreto 1295 del 2019 Mónica dice profe en caso de que una sociedad nunca tuvo movimiento no es necesario realizar asamblea si la asamblea se hace con o si movimiento se hace asamblea esa es una obligación formal dispuesta en el código civil profe si en el ejercicio 2019 tengo resultado positivo y en asamblea se decide distribuir se paga ido al mes siguiente en ejercicio de 2019 tengo resultado positivo en asamblea se decide distribuir se paga ido al mes siguiente así es espera en ejercicio de 2019 tengo resultado se decide distribuir se paga ido al mes siguiente depende si es que tu asamblea hiciste ahora en junio decidió distribuir pero todavía no distribuyó pagas ido en septiembre y tenés tiempo hasta agosto para emitir tu comprobante de retención virtual pero dentro del balance tengo reservas especiales o facultativas eso se deja ahí si se recomienda distribuir se paga ido si no capitaliza si así es si la asamblea decide dejar las reservas ya efectuadas antes ahí donde está no hay problema lo que tiene que decidir la asamblea más urgentemente es las utilidades acumuladas no asignadas y las utilidades del ejercicio eso es lo más urgente Francisca escurra dice profe en que consiste la multa administrativa sanción administrativa era lo que dije Francisca el decreto 1295 de 2019 dice que o sea modifica el decreto 9043 del 2018 dice que se va a bloquear o se va a si se va a bloquear toda la comunicación a la abogacía del tesoro mientras persista la el incumplimiento o sea que no vas a poder comunicar beneficiario final no vas a poder comunicar registro de personas jurídicas no vas a poder comunicar canje de acciones no vas a poder comunicar transferencia de acciones nada hasta que regularices la reserva facultativa dice griselda pueden seguir quedando en el balance si pueden seguir quedando en el balance pero recuerden la prudencia y recuerden el principio de realidad económica eso es más tiene que recordar no va a generar ningún pago el que permanezcan ahí pero tienen que ver si es que la razón por la que se creó esa reserva facultativa persiste caso contrario si la realidad económica dice que ya está que ya lograste lo que querías lograr con eso se tendría que tomar un destino recomiendo tomar un destino ya sea de capitalización o de distribución Lisa Alarcón dice para llevar a la cuenta reserva facultativa las utilidades se debe hacer un acta de asamblea o solo acta de directorio el directorio no tiene poder para decidir sobre los dividendos las utilidades o sea sobre los resultados esa es atribución exclusiva de la asamblea o la reunión de socios de la SRL solamente los socios pueden distribuir no los accionistas por más que los accionistas sean los mismos que están en el directorio eso se instrumenta con acta de asamblea la decisión de llevar a reserva capitalizar o distribuir bueno nosotros iniciamos 15 1445 perdón 1445 le consulta a la profe si nos vamos a la profe de Vivi si nos vamos hasta la 1645 para por lo menos dar un ejercicio de ejemplo para explicar el proceso el proceso de retención virtual IDU el proceso de dar de alta la obligación de solicitar timbrado de calcular la base imponible la tasa entonces si si podemos extendernos hasta la 1645 me va a dar tiempo para explicar eso pero mientras tanto ya comienzo el momento bueno acá tenemos ejercicio de aplicación práctica tenemos 5 en realidad pero yo creo que 1 máximo 2 lo que vamos a poder ir a ver que dice la profe adelante dice el profe justo gracias ejercicio de aplicación práctica ejercicio 1 la empresa textiles SA es una empresa que se dedica al comercio textil desde el año 2016 y también obtiene rentas de acciones que poseen otras empresas tiene 2 accionistas uno es residente y participa del 60% de las acciones entonces tengo residente 60% el otro es no residente y participa del 40% de las acciones al cierre del ejercicio 2019 presenta la siguiente composición en el patrimonio neto y tiene capital reservas y resultados y toda la composición que está allí después dice el directorio está preparando la asamblea ordinaria que será celebrada el 26 de junio y está manejando distintas opciones que tiene para el tratamiento del punto que se trate en el que se trate el destino de las utilidades bueno qué opciones está considerando el directorio para sugerirle a los accionistas dice distribuir parcial o totalmente las utilidades del último ejercicio y también las acumuladas capitalizar parcial o totalmente las utilidades del ejercicio y las acumuladas constituir total o parcialmente reservas facultativas están pensando en no asignar ningún destino a las utilidades y las acumuladas y las de ejercicio del ejercicio anterior y el directorio solicita a su asesor impositivo que le haga una planeación tributaria sobre la base de una hipotética decisión de los accionistas que sería como sigue entonces qué aplicamos acá aplicamos decisiones empresariales bueno cuál es el primer caso acá tenemos desarrollo que tenemos todo desarrollado pero qué que tenemos acá primer primer caso hipotético distribución de dividendos por el 100% de las utilidades del ejercicio 2019 y capitalizar el 100% de las acumuladas considerar el capital suscriptos y reúnen las condiciones para soportar la capitalización y qué debería hacer y qué debería hacer una sociedad bueno si si el capital suscripto puede soportar la capitalización se emiten las acciones nomás estamos hablando de se emiten las acciones nomás pero si si no soporta la capitalización porque ya se agotó el capital ya no hay capital a integrar se va a tener que modificar los estatutos decide el caso supuesto es distribuir 13 millones 150 mil y capitalizar 249 millones de lo que tenemos acá en nuestro en nuestro estado del patrimonio neto todo eso se decide distribuir 13 millones 150 mil y capitalizar 249 millones entonces acá tenemos si se decide distribuir 13 millones 150 mil y nuestro accionista residente es del 60% que es lo que decía acá el enunciado de estos 13 millones 150 mil yo tengo que considerar para una persona para el residente 60% y mi base imponible mi base imponible voy a tener que calcular para esta persona para este sujeto que tiene el 60% los dividendos por 60% y ahí va a salir el monto que le corresponde a él de los dividendos él tiene el 60% del paquete accionario le corresponde el 60% de los dividendos también resulta entonces que de 13 millones 150 mil que yo voy a distribuir 7 millones 890 mil es para él él es residente entonces él va a abonar IDU a la tasa del 5 y va a tener que sufrir una retención del 5% sobre la base que le corresponde a él 394 mil 500 ¿qué pasa con el otro que no es residente participa del 40% del paquete accionario su base imponible es los dividendos a distribuir por 40% que es su porcentaje de participación en el paquete accionario y como él es no residente en este año 2020 va a pagar a la tasa del 10% un IDU de 526 mil guaraníes total 920 mil 500 en retención después para el otro supuesto es distribuir el 100% del ejercicio 2019 capitalizar el 25% y llevar a reservas el 25% sobre lo acumulado como podrán ver acá si se decide distribuir el mismo porcentaje es el mismo monto el que va a resultar de retenciones para ambos casos ahora cuál ser cuál va a ser el planteamiento a ser expuesto para constituir una reserva facultativa por este 25% el supuesto es llevar a reserva facultativa un 25% cuál es el planteamiento se constituye reserva facultativa como medio paliativo ante los efectos económicos negativos producto de la pandemia del COVID-19 o si la realidad económica me dice otra cosa se lleva a reserva facultativa para invertir en XXX activos en el año en curso o permanecerá en ese estado de reserva facultativa hasta que la situación de crisis sanitaria sea resuelta en cuyo caso las futuras asambleas ordinarias determinarán el destino de dichas reservas porque enuncio así porque el enunciado del argumento de utilizar el COVID como razón de llevar a reservas es algo temporal porque el COVID tenemos la fe en que va a terminar y que vamos a volver en cierta forma a la normalidad cuando eso suceda ya va a terminar la razón por la cual se estableció la reserva y se va a tener que tomar una determinación respecto a ellas sería o distribuir o llevar acciones de capital y permanecerá como reserva facultativa hasta tanto se termine la compra de activos si con las reservas que yo realizo me compro un activo cuando se llega a comprar ese activo eso debería ya destinarse a capitalización debería pero el que dispone es la asamblea lo que recomiendo lo que se recomienda no más es no dejar en reserva facultativa en forma indefinida porque la reserva facultativa tiene un propósito específico una vez cumplido ese propósito ya no existe la razón para que esa reserva permanezca como tal debería tomar una determinación al respecto pero como les digo no hay no es algo escrito sino que es una recomendación después el otro supuesto es distribuir el 100% y no asignar destino a las acumuladas que no es recomendable el mismo porcentaje de distribuciones el mismo monto siempre 920.500 en ese no varía en nada pero en lo que varía si fue en los otros llevar a reservas llevar a capitalización y el otro es no asignar destino esta porción que no se designó destino a las mismas es una situación contingente planteamiento de situación contingente es una situación altamente contingente debido a que los resultados no asignados no están considerados como exclusión de la base imponible del IDO se recomienda más bien destinar a capitalización o a la distribución en función a las necesidades de la empresa esa es la recomendación del asesor impositivo ahora vamos a ver otro con el cual vamos a ver el ejemplo de llenado de formulario o de retención virtual IDU la empresa textiles SA de parte de parte de sus ingresos de ejercicios anteriores realizó inversión en compra de acciones de una empresa llamada Ríos y compañía por un total de 100 millones de guaraníes en fecha 10 de junio esta empresa realizó su asamblea ordinaria y decidió distribuir las utilidades a sus accionistas por un total de 500 millones a textiles SA le correspondió una suma de 50 millones de dividendos por otro lado en fecha 26 de junio se celebra la asamblea ordinaria de accionistas que decide lo siguiente con relación al destino de las utilidades distribución de dividendos por el 100% de las utilidades del ejercicio 2019 que asciende a la suma de 200 millones a dos accionistas residentes de participación igualitaria esos 200 millones incluye los dividendos de 50 millones recibidos de Ríos y compañía capitalización del 25% de las acumuladas y por el resto constitución de reservas facultativas incluyendo el argumento a plantear para realizar este último se pide emitir el comprobante de retención de Ríos comprobante de retención de textiles emitir el formulario 526 de ambas firmas para ello tenemos que ir a las plantillas Excel donde se encontrarán las plantillas para comprobantes de retención y formulario 526 entonces van a tener acá dentro de los materiales el ejercicio que les voy a mostrar ejercicio accionista 1 textiles le voy a mostrar textiles S.A. cuando Excel se le antoje abrir está pensando 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 y abriendo bueno cuando estábamos hablando de emitir comprobante de retención virtual IDU que es el primer paso que hay que tomar hay que solicitar actualización de datos para agregar la obligación IDU obligación 726 aguardar la aprobación de la SED solicitar timbrado para retención IDU ingresar al sistema donde se va a cuando estamos hablando de distribución se tiene que elegir la opción distribución de utilidades dividendos y rendimientos eso se elige y te sale una pantalla así se tiene que cargar el comprobante de retención se pone los datos del beneficiario si es propietario contribuyente si es residente o no contribuyente si no está inscrito los datos de RUC correo electrónico y le da siguiente una vez que le da siguiente sale esta otra pantalla donde vos tenés fecha del nacimiento de la obligación tributaria que se pone acá se pone la fecha de la asamblea o la fecha de reunión de socios que decidió la distribución si estamos hablando de que una persona física cobra los dividendos se pone retenciones en carácter único y definitivo por la puesta a disposición o pago de dividendos si es una persona jurídica se pone IDU crédito por dividendos si fuera una persona jurídica por ejemplo en la otra empresa recuerdan la empresa grande en la que se invirtió dinero en el planteamiento del ejercicio le retuvo a otra sociedad le retuvo IDU por la distribución de dividendos cuando una persona jurídica o si cuando una persona jurídica una EGDUR le retiene a otra persona jurídica que también es por naturaleza es EGDUR también le tiene que emitir IDU crédito comprobante retención a crédito o sea IDU crédito para que para que esto le sirva a él como crédito a la hora de liquidar sus retenciones en su respectiva empresa por eso se hace IDU crédito cuando el el contribuyente o el socio es una persona jurídica es empresa unipersonal consorciada o es una estructura jurídica transparente esos son los tres casos entonces en este caso no es porque son carácter de único definitivo por distribución de dividendos porque son beneficiarios finales y el el caso es que el caso acá es que se distribuye capitalización el 25% de la acumulada y por el resto constitución de reservas facultativas bueno entonces qué es lo que qué es lo que decidió decide lo siguiente en relación de distribución dividida por el 100% de las reservas de la utilidad del ejercicio 2019 que asciende a 200 millones a dos accionistas entonces tenemos utilidades del 2019 200 millones a distribuir 50 50 100 100 o sea que yo tengo acá 100 millones para un accionista va a pagar IDU a la tasa del 5% y le va a corresponder 95 millones libres para retirar y va a tener que poner la forma de pago puede ser efectivo cheque transferencia o en especie hay muchos detalles acá que por razón del tiempo no puedo dar que me gustaría pero el tiempo se va se va pero este es el procedimiento para emitir el comprobante de retención le da siguiente y ya te sale en pantalla el comprobante de retención pro forma se confirma eso se envía y ya se va ahora antes ya de entregar esta parte porque ya va a ser la hora tenemos y leer una consulta que creo que está acá en pantalla tenemos el otro caso de realizar el comprobante de retención para ríos y compañía creo que este ejercicio 2 para mostrarle cómo por qué lo del iducrédito bueno para el tema de la empresa textiles esa recuerda que esta empresa textiles esa es accionista de una empresa más grande llamada ríos y cobró dividendos por 50 ¿cuántos millones eran? 100 millones ¿verdad? sí no 50 millones recibidos por 50 millones cobró dividendos de la empresa ríos esa bueno de este 50 millones de base en comprobante de retención virtual vamos a ver tengo acá ríos y compañía bueno estamos hablando que se hace el comprobante de retención a favor de textiles esa por los 50 millones entonces tenemos en la primera pantalla donde se pone todos los datos del beneficiario textiles esa después se pone los datos de la transacción fecha de la asamblea de río esa que distribuye que decide la distribución y dice que se tiene que hacer cuando estamos hablando de personas jurídicas y crédito por la puesta a disposición y o pago de dividendos a la tasa del 5% sobre los 50 millones que que la empresa textiles esa cobró de dividendos como accionista de otra persona jurídica llamada Ríos esa se pone la forma de pago se confirma y sale el comprobante de retención virtual que tenemos ahí en pantalla Nilda González dice profe que se realiza con los retenidos se presenta declaración jurada si se presenta declaración jurada Nilda se hace acá tenés una vez que esto está completamente confeccionado tenemos el formulario 526 creo que se está en el ejercicio ejercicios a ver se me perdió mi formulario ejercicio ejercicio se me perdió mi formulario voy a ir a uno que tengo en el historial quería mostrar nomás el formulario 526 en excel para que vean pero ese formulario como les estaba diciendo es un formulario que se llena automáticamente no es un formulario que nosotros llenemos si tenemos que confirmar porque todo lo que yo haga de retenciones se va a la base de datos de la set y si tengo de alta la obligación IDU me va automáticamente llenar este formulario que tengo aquí de muestra para ustedes este formulario 526 me va a estirar automáticamente los montos que tengo acá consignados voy a completar un formulario para el caso que estamos dando esta empresa llamada textiles S.A. distribuyó dividendos en carácter de pago único y definitivo por 200 millones y cobró 50 millones cobró 50 millones en una empresa llamada Ríos S.A. tenemos acá liquidación y saldo del impuesto tenemos retenciones en carácter de IDU crédito o sea que sobre 50 millones esta empresa cobró 45 millones es decir se le retuvo a él se le retuvo a esta empresa 2 millones 500 mil guaraníes que es lo que quiero ponerle acá para que vean por 5 dividido 100 bueno este este formulario se llena automáticamente pero en el ejercicio que estamos dando en el formulario de la empresa textil S.A. va a tener que él realizó pagos dividiendo por 200 millones y retuvo sobre esto un 5% sería este por por 5 dividido 100 bueno entonces 10 millones le va a salir el formulario que retuvo de ido a sus accionistas pero le va a decir que 2 millones 500 mil ya pagó en otra empresa y neto nomás ya la empresa va a tener que ingresar 7 millones 500 mil pero a sus accionistas le va a cobrar los 10 millones que corresponden hay descuento ahí porque ya hayan pagado otro lado no le va a retener el 5% sobre lo que les corresponde a ellos y la empresa va a descontar lo que pagó como accionista de otra empresa en carácter de idu crédito 7 millones 500 mil va a salir entonces ahí va la respuesta de a dónde se va cómo se declara automáticamente en el formulario 525 si posteriormente decide distribuir reservas facultativas paga idu sí paga idu a partir de cuánto se hace la distribución de utilidades no hay un monto para eso luis aguilera dice gracias profesor la verdad es bastante complejo todo nuevo y muy trabajoso debemos hacer todo cuidadosamente está interesante la capacitación gracias la verdad la verdad que sí es muy es muy complejo y esto da para un taller realmente donde no para un taller sino para un curso de por lo menos tres o cuatro clases a qué se refiere tasa cero agente de información para las retenciones idu contempla el tutorial significa que ellos no van a pagar idu la tasa cero significa que está exonerado vas a emitir el comprobante de retención pero no te va a salir nada a pagar si se hace la distribución en la retención siempre se coloca propietario si son dos socios si en ese caso sí pero si si tiene el usufructo vitalicio por ejemplo en anticipo de herencia suele pasar que el el papá la mamá hace el anticipo de herencia pero se queda con el usufructo vitalicio bueno en ese caso va a poner usufructuario sí vamos a compartir cintia el material y bueno este es el es lo que yo tengo para compartir con ustedes y le quiero ceder el tiempo del micrófono a nuestros profesores Vivi justo para que nos guíen a partir de ahora nos van a dar algunas orientaciones referentes a todo lo que dimos en este taller un gusto Diana un gusto realmente haber compartido con ustedes igual en los grupos de whatsapp podemos interactuar con las preguntas y lo que tengan ustedes siempre que esté a nuestro alcance vamos a estar respondiendo buenas tardes ¿cómo están? ¿me escuchan? muchas gracias a todos hay que seguir estudiando realmente así mismo hay que seguir capacitándose invirtiendo en la formación nosotros con ahí sí les escucho gracias gracias profes Gustavo por la clase excelente como siempre y gracias a todos los asistentes el material gracias va a estar en el canal de youtube a partir de esta tardecita va a estar y en un enlace debajo del video van a encontrar para descargar los materiales realmente valiosísima tu colaboración profe estamos en un tiempo crítico para poder cerrar todos estos detalles así es que les invitamos a los colegas para que vuelvan a ver y fijar el contenido excelente profe su clase muchísimas gracias gracias a ustedes por la oportunidad nos encontramos en el mes de julio con el tema autofactura comparativo 2019 y 2020 eso postergamos porque consideramos con el profe gustavo y el profe justo que era más importante tocar en este tiempo nos encontramos entonces en el próximo chau chau